Las frutas respiran después de la cosecha. Esto nos dará una idea de su vida después de cosecharlas. Para controlar este proceso, antiguamente se utilizaba frío. Se vio que también, reduciendo el nivel de oxígeno en la atmósfera, mejoraba bastante. Actualmente, utilizamos nitrógeno para desplazar el oxígeno ambiental que, junto con la humedad y la temperatura, hacen que las frutas duren dos o tres veces más que antes. Las frutas hacen que se desprenda etileno. Controlando esta concentración de etileno, hacemos que el producto madure cuando nosotros queramos y podamos controlar su presencia en el mercado. Para ello, utilizamos nitroetil. Dosificando la cantidad correcta, conseguiremos el grado de maduración correcta sin alterar las características sensoriales de la fruta. El producto se recoge verde por la propia confección y distribución de la fruta. Esto hace que tenga una astringencia muy alta. Para eliminar esta astringencia, hay dos métodos de hacerlo. Uno con alcohol, que el tratamiento dura 48 horas, y otro con CO2, cuyo tratamiento solo dura 24 horas. ¿Cómo hacemos utilizando CO2? Los frutos se meten en cámaras de conservación, donde se alcanza una concentración de CO2 sobre el 95%. Esta concentración de CO2 se controla a través de analizadores en continuo de CO2. Asimismo, disponemos de un sistema de extracción forzada como medida de seguridad para el caso de que la apertura de la puerta de la cámara se haga accidentalmente. Asimismo, esta misma extracción sirve para eliminar el CO2 después del tratamiento. Un disparo. Un disparo. Gracias.